El proceso electoral que definirá el rumbo del país, nada más y nada menos que 20.263 cargos de elección popular, incluyendo la presidencia de la República, arrancó formalmente en septiembre del año pasado. Alianzas, rupturas, divorcios no concretados, chapulineo y cientos de encuestas han dominado la conversación. Y es por eso que hoy en El Desfiladero discutiremos qué nos han dejado las temporadas de apoyo ciudadano y pre-campaña, como las llamó el Instituto Nacional Electoral. ¿Nos han quedado más claros los proyectos? ¿Nuestra decisión se ha definido o estamos más confundidos? ¿Qué nos espera para las verdaderas campañas electorales? Para entrar de lleno a este tema electoral, nos acompañan el día de hoy Andrés Paez Díaz Infante, director editorial del Soberano y asesor legislativo obradorista. Laurel Miranda, que nos acompañó la semana pasada y es precandidata a diputada local por Movimiento Ciudadano por el Distrito 2. Y Alex González Ormeroz, historiador, escritor y periodista, que ya es un colaborador conocido y constante de este espacio. Compañera, compañeros, bienvenidos al desfiladero. Para hablar de esto que ya vamos hablando un montón de meses, pareciera que llevamos en campaña y en las discusiones de qué es lo que sucederá en 2024 desde hace varios años. Y ya estamos en 2024, estamos por entrar en este periodo de pausa, de intercampaña, en donde pareciera que la discusión se va a quedar en la gente, creemos que en la gente. Pero la pregunta es, ¿qué nos han dejado estos periodos de precampaña? Como ustedes tienen filiaciones partidistas muy claras, me gustaría empezar por este lado para preguntarte, Alex, ¿cómo has visto este proceso? ¿Crees que ya nos quedó más claro qué están proponiendo cada uno de los tres candidatas y un candidato? Se me hace una decepción total que hemos llegado hasta este punto de la campaña, ya dejemos la simulación, y yo salgo con la conclusión de que tenemos tres Pris. Tenemos el PRI reconfigurado en Morena, con una cantidad de gente del PRI del PAN de partidos pasados y presentes, el que es el PRI de verdad, en alianza con Xochitl Galvez, y el exprista Maynes, que a fin de cuentas no trae nada nuevo. No lo digo de manera frívola, yo creo que es importante darse cuenta de lo que es el PRI históricamente, que es un partido cachatodo que tenía muchísimas personas de diferentes sesgos políticos bajo una serie de intereses particulares, y eso es lo que estoy viendo en estos partidos políticos en este momento, intereses, no políticas públicas, no ideologías. Esto, por supuesto, tiene que ver con el colapso del viejo espectro político, pero también siento que tiene mucho que ver con la política mexicana en este momento, se reconfiguró con el triunfo de López Obrador, se colapsó el viejo sistema de partidos, muy claramente definido, y ahora estamos en un sistema en donde es más personalista el tema. Muchos insultos a Dominem, pocas políticas públicas, y cuando las hay, son muy poco distintivas entre ellas. A veces escucho cosas de Claudia Sheinbaum que me parecen de ultraderecha, y cosas de Xochitl Galvez que se me hacen muy progres, y luego a López Maynes que sale con cosas que parecen de Yaclayi Bukele. Entonces, llevamos lo que parece años de campaña, y la verdad, hasta donde estoy, no me queda muy claro qué significa ser de un partido u otro a nivel ideológico y a nivel políticas públicas. Eso es muy interesante porque una cosa son los partidos políticos, al final del día, que pueden ser cambios de camisetas, pero ahí la pregunta sería si hay una línea ideológica clara. Me voy a ir al extremo de la mesa a preguntar si Morena es parte de esos tres Pris que está describiendo Alex. Yo no sé si necesariamente lo abordaría desde esa forma, porque naturalmente el sistema político mexicano, al haber sido en un inicio formado por el PRI, pueden haber ciertos rasgos. Por ejemplo, el nacionalismo revolucionario que sí hereda Morena para reivindicar otro tipo de derechos como puede ser la soberanía energética, que para mí o para muchos de los que militamos en este espacio es un derecho. Y yo sí creo que hay dos proyectos de país muy distintos que se le han planteado a la gente en esta reconfiguración del sistema político que existe y existió. El presidente López Obrador rompió con el esquema tradicional y yo creo que es muy sencillo. El país de la corrupción, el país de los privilegios, no hace falta remontarnos mucho. O sea, podríamos ir a la época de Peña Nieto, a la época de Felipe Calderón y seguiríamos encontrando esta forma de operar que tuvo, por ejemplo, Marco Cortés. Y yo quisiera abordar nada más de la precampaña presidencial de Xochitl Galvez, que se le ve sin un liderazgo bien formado. Yo sí creo que de ese lado no hay ni siquiera un proyecto de país. En el contraste con la cuarta transformación o con la precandidatura de la doctora Claudia Shen, donde sigamos haciendo historia, se está enarbolando esto que son los diálogos por la transformación, que son distintos expertas y expertos, distintos miembros de la sociedad civil. Porque no es cierto esto de que el PRIAN quiere acaparar y que solo ellos, la pequeña minoría oligarca rapaz, es la sociedad civil y enarbolan a toda institución sin fines de lucro de sociedad civil. Se está, con los diálogos por la transformación, buscando enarbolar un proyecto de nación que le dé continuidad a lo que ya hizo el presidente López Obrador, que básicamente ha sido combatir la pobreza y combatir la corrupción. Hoy el país tiene ocho millones de personas menos en situación de pobreza que hace seis años. Hay un profundo renacimiento de las instituciones que para mí tiene mucho que ver con una revolución de las conciencias, cómo se entiende la política y por qué se entiende la política de esa forma. Yo sí creo que desde el equipo de Xochitl Galvez la perciben como un privilegio acaparado para unos pocos que se intercambian posiciones, o sea, es que no hay que ir muy lejos. Y aparte lo presumió Marco Cortés, el 20% de subsecretarias en Coahuila, organismos descentralizados, desconcertados, el 20% del registro civil, seis notarías que se negocian como si fueran tazos al servicio del mejor postor. Y yo creo que a pesar de que pudiese ser natural que se debatan o se negocien distritos electorales, una cosa es muy distinta ya meternos con las instituciones que ellos dicen defender. Yo ahí le preguntaría a la oposición, ahora que salgan a marchar, pues que van a defender el Instituto de la Transparencia de Coahuila como lo negociaron como si fueran tazos, o van a negociar el hecho de que ellos puedan imponer a los perfiles que les parecen naturales para que le sigan cuidando las espaldas, porque la realidad es que ya en las distintas instituciones, la bola de ratas que tienen por militantes, pues ya no caben en ningún lado. Bueno, me parece bien interesante, pero hay una cosa que no deja de escaparse, ¿no? Y es que dices que hay dos proyectos cuando se supone que hay una tercera vía, ¿no? Y eso también tiene que ver tal vez con los tiempos electorales en donde aparentemente se acaba de presentar un candidato en Movimiento Ciudadano. ¿Existe una tercera vía con Jorge Álvarez Maínez o es este otro tercer PRI? Porque al final de cuentas es parte del mismo sistema que estamos criticando o que se puede criticar muchísimo desde muchos ámbitos y que, digamos, no es por completo una nueva política. Mira, voy a empezar con las coincidencias. Creo finalmente que por el legado histórico que hay en México, sin duda, todas las fuerzas políticas tienen rasgos del PRI, ¿no? Al final, hoy estamos siendo una población gobernada por un gran PRIista, que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, me parece que es una crítica un tanto falaz el hecho de señalar a una persona, a una figura política como ex PRIista o actual PRIista, porque todos tienen un rasgo de ello. Por otro lado, sí me voy a permitir disentir porque yo no creo que haya dos opciones partidistas en este momento, dos opciones ideológicas. Yo sí creo firmemente que hay una tercera vía que está representada por Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, que además enarbola los principios y los estatutos principales de Movimiento Ciudadano. Coincido plenamente con que desafortunadamente en México tenemos una oposición tradicional que carece de autoridad moral por completo, ¿no? Y que está representada por el PRI, por el PAN y por el PRD. Ojo, porque yo no estoy diciendo que la oposición se pueda descalificar de una forma absoluta. Tenemos una oposición real y tangible que es Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué le llamo una oposición? Porque Andrés Manuel López Obrador es un político que sabe comunicar muy bien y que sabe conectar con el pueblo de México. Pero sí me parece que ha quedado a deber en muchas de las propuestas por las que millones de mexicanos votaron por él en 2018 y que hoy en cada mañanera podemos ver que él mismo se contradice. Él mismo incluso aceptó que cambió de opinión en cuanto a lo que respecta sobre la militarización del país, devolver o no devolver a los militares a los cuarteles. Yo no creo que las instituciones estén más fuertes que nunca. Yo por el contrario, creo que hoy por hoy son instituciones que han sido debilitadas desde el Poder Ejecutivo. Lo hemos visto con el INAI, lo vemos con el CONAPRED, lo vemos con sus atentados al INE, lo vemos con sus atentados al Poder Judicial. Entonces sí creo que definitivamente un rasgo fundamental del PRI es la necesidad y la ambición por la concentración del poder. Y eso es algo que claramente podemos ver en las intenciones de Andrés Manuel López Obrador. Y no, necesitamos una sociedad con contrapesos. Y eso no es lo que nos está planteando Morena. Me gustaría responder un poco a Laurel. Me gustaría preguntarte si existe en realidad una oposición. Yo creo que es algo que a mí siempre me preocupa, porque creo que tanto Morena como el gobierno, como todos, se necesita autocrítica para ir arreglando ciertas cosas en el camino. Y algo que ha sucedido es que la oposición ideológicamente creo que le faltan ganas, ¿no? Le sale muy fácil hacer intercambios justo en la dinámica de la política mexicana. Pero bueno, esa era mi pregunta. ¿Existe esa oposición cuando hay un 71% de aprobación del presidente y vemos que no han logrado armar un proyecto distinto? Pues responderé tu pregunta respondiéndole antes a Laurel. Creo que es importante, al menos yo me gustaría a mí distanciarme de esta visión de que todos somos pristas. El gran dicho tiende a decir que todos los mexicanos, seamos quienes seamos, somos guadalupanos y pristas. El primero, tal vez sí, pero pristas. Yo soy de una generación que combatió ferozmente al prismo por sus tendencias dictatoriales, por esa dictadura perfecta que tanto se impuso durante tanto tiempo sobre nosotros. A mí no me gusta que me digan prista y no me gusta la idea de que la única opción que tengamos frente a nosotros sea un sabor setentero del PRI con este nacionalismo, este López Abordalista, este neoliberal como nos lo presenta Xochitl Galvez. Pero por otra parte siento que no hay muchas más opciones ahorita en México. Y yo creo que viene un poco de esta visión de que como todos somos pristas, pues acóplate al sabor de prismo que más se te facilite. Pero yo rechazo mucho esta visión de que hay un determinismo cultural político en México. Me remito a lo que dijo Xochitl Galvez, que se me hizo el esnable, que es en el sur no puede haber industria porque no están acostumbrados a trabajar ocho horas. A mí se me hace no solo falaz eso, sino profundamente problemático, pero decir que todos somos pristas es más o menos lo mismo. No hay oposición en México porque no nos hemos salido de esta dinámica en donde pues no hay una diferenciación clara de ideologías y desde ahí partimos mal. Y al menos desde el poder tienes tus políticas públicas que hablan o no por ti, ¿no? Si te fue bien en seguridad, si te fue bien en la economía, etcétera. Como oposición, tú lo único que tienes son tus ideas y yo no veo ideas de la oposición. Mira, es bien interesante porque creo que hay, justo hablábamos, a lo mejor puede parecer que le estamos haciendo un spot al presidente, ¿no? Porque al final lo que sí creó fue esta transformación, ¿no? En donde podemos criticar la forma de hacer política y donde podemos discutir la forma en la que estamos haciendo política y por qué necesitamos, digamos, más opciones y críticas y cosas así. E incluso me parece muy interesante que dentro de la línea de la cuarta transformación se pueda dividir entre morenistas, entre cuatroteístas, entre lópezobradoristas, ¿no? Y eso ahí me gustaría ver qué piensas tú, Andrés, porque creo que al final de cuentas se dividen en varias cosas que podrían ser similares pero al mismo tiempo tienen sus marcadísimas diferencias, ¿no? De cómo ver la vida pública del país. Sí. Yo cuando refería que todos tenemos parte del prismo, digo rasgos porque fueron quienes forjaron originalmente el sistema político. Yo diría que Andrés Manuel López Obrador es un político con dos principales características, lo nacional y lo popular. O sea, Andrés Manuel siempre ha creído y siempre enarbolado y siempre ha organizado Morena de tal suerte o ayudó a organizar Morena de tal suerte que hubiera una opción política que creyera y que militar en que el pueblo puede ser un sujeto organizado y que piensa por sí mismo. Por eso resulta tan natural que Morena sea un movimiento tan amplio, tan democrático y tan plural. Yo no estaría de acuerdo en que es la misma forma de operar del PRI tradicional. ¿Por qué? Andrés Manuel no puso un dedazo para señalar a la candidata o a quien debería darle, según su consideración, continuidad a la cuarta transformación. Hubo un proceso amplio, democrático, de encuestas que todos los participantes dentro del movimiento aceptaron con sus asegúnes, habiendo un proceso de negociación que es natural. Pero ojo, hay una situación muy distinta entre decir vamos a platicar sobre cómo nos ponemos de acuerdo alrededor de las posiciones al interior del partido, alrededor de ciertas candidaturas, que estarse regalando, intercambiando como tazos las notarías. O sea, ahí hay una diferencia muy importante, porque para mí la cuarta transformación representa, y lo digo con mucha sinceridad, la verdadera democratización del país. En la época de la transición nos vendieron que México se acercaba a Estados Unidos, que México iba a tener nociones de bienestar, que las instituciones se iban a fortalecer. Y perdón, yo hoy veo un poder judicial ajeno a los entidades del pueblo, lo digo con mucha, con la interés de saber lo que eso significa. Veo un INAI que ha servido para todo menos para garantizar la transparencia. Veo una Comisión Nacional de Hidrocarburos que también es ajena a las necesidades que hoy tiene el país. Y veo que sí se creó un proyecto de nación con una serie de instituciones que son ajenas al Estado y que en realidad tienen muchas funciones duplicadas. ¿Para qué existe la COFESE, por ejemplo, si tienen los mismos procedimientos y el mismo encargo que tiene la Secretaría de Economía? Entonces yo no veo que haya un ataque hacia las instituciones del país. Más bien hay una forma de reconceptualizarlas y de entender cómo ejercer el poder. También creo que es muy distinto, por ejemplo, un gobierno como el que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, donde podré poner un ejemplo de dos líneas de teléférico que se hicieron con el cartel inmobiliario que gobierna la Benito Juárez. Por supuesto que Movimiento Ciudadano está ejerciendo su opción de tratar de posicionarse como una tercera opción. En realidad yo no lo he considerado tanto dentro de la práctica porque me parece que tienen muy pocas posibilidades de ganar, dado que el candidato lo veo desconectado de la realidad que vive el país. Cosa ajena con otra persona que creo que hubiera sido un buen candidato como Samuel García, que yo sostengo hubiera mandado a Xochitl Galvez a tercer lugar, pero ya podremos hablar más de eso. Qué bueno que tocas ese tema. Justo quería llegar a eso porque ha habido actores extra, digamos, en esta lucha, en estos momentos de pre-campañas, de la campaña. Por un lado, el papel que ha jugado el INE y por otro lado, el papel que jugó el legislativo en Nuevo León. ¿Cómo viste tú esa decisión? Porque había encuestas que marcaban a Samuel García, digamos, con un 11% y que después de esa situación, ahorita lo que está llegando Jorge Álvarez imagínense, es, no sé, 3%, algo así, ¿no? Ayer alguien le daba hasta 6% y me parece grave, ¿no? ¿Cómo viste esa incursión de otros aparatos? Claro, bueno, pues sin duda me parece correctísimo lo que acabas de decir. Samuel García era un candidato y es hoy una figura política relevante en el escenario nacional, que sin duda hubiese puesto en aprietos, no solamente a Xochitl, yo creo que también habría puesto en bastantes aprietos a la doctora Claudia Sheinbaum y en ese sentido me parece lamentable lo que ocurrió en Nuevo León porque en efecto Samuel García, como bien lo dijo el presidente, tenía todo el derecho de competir y desafortunadamente nos encontramos con una serie de situaciones por las que hoy por hoy compite Jorge Álvarez Maynes, que mira, yo coincido contigo en el sentido de que a lo mejor tiene muy poco conocimiento por parte de la gente en este momento, pero estamos todavía en muy buen tiempo para que se dé a conocer, para que, ojo, porque en efecto no me parece que tengamos que hablar de un determinismo perillista en la cultura mexicana, pero es parte de nuestra historia y creo que sí estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso de transición política en el que se están reorganizando las fuerzas partidistas, pero no me queda muy claro si en efecto todo el discurso que maneja Morena hoy por hoy es algo que estamos viviendo los y las mexicanas en la realidad. Te lo digo como una persona exorbitista, te lo digo como una persona decepcionada de lo que planteó el presidente y de lo que estamos viendo hoy en la realidad. Es muy fácil decirnos que tenemos instituciones que duplican funciones, que no están cumpliendo con lo que necesita la sociedad, reforcemoslas, no las tenemos que desaparecer, porque las instituciones sí se tocan, pero se tocan para favorecer a la sociedad mexicana, no para cooptar los poderes. ¿Qué pasaría si el poder judicial comienza a ser elegido por los y las mexicanas? No vamos a ver nuevamente prácticas de acarreo, no vamos a ver nuevamente prácticas de compra de voto y lo digo con todo respeto, porque si estamos hablando hoy del problema de que no hay fronteras claras entre las distintas ideologías de las fuerzas partidistas, eso es en gran medida responsabilidad del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó a hablar del concepto pluralidad en el movimiento para dar cabida en el movimiento de regeneración nacional, a figuras realmente deleznables y que si hoy por hoy pusiéramos fotos de las personas que están formando ya parte de Morena, la gente diría, entonces estoy votando por Morena o estoy votando nuevamente por el PRIAN, porque basta, basta que el presidente les dé su bendición para que en automático sean personas buenas, ¿no? No ocurre así, por ejemplo, con Sochtit, porque el desgaste y la desconfianza por parte de la sociedad es extrema, pero ¿qué pasaría si el día de mañana salieran a decir que bienvenido a Verastegui? Porque mira, en la realidad mexicana en la que estamos no me parecería descabellado. ¿Ya está cantada la elección? ¿Es algo que escuchamos muy seguido? ¿Ya sabemos cómo va a quedar? Pues no. A lo mejor no en porcentajes, ¿no? Pero ¿en quién va a ganar, quién va a quedar en segundo y quién quedará en tercero? Cualquier cosa puede pasar en la política, eso es lo obvio, pero como vamos parece estar muy claro el camino por el que vamos. Yo no quiero hacerle un spot al presidente porque creo que tiene muchas fallas a lo largo de su gobierno. Creo que si yo fuera la oposición no haría lo que están haciendo ahorita los comentócratas, Guadalupe Loesa que le dice a Xochitl que le echen ganitas, Brozo que le dice a los que apoyan o que están en contra de López Obrador, que le echen ganitas. Hay que enfocarse en las políticas, hay muchos fracasos en esta administración. Solo habría, no me callaría de dos cosas, salud y seguridad. En la masacre de este país no puede ser que no estemos hablando nada más de eso, es de lo que se habló durante los últimos 12 años, no sé por qué dejó de ser un tema. La economía mexicana sin duda está teniendo un repunte importante, eso en gran parte es mucha suerte por parte de López Obrador, por otra parte es políticas fiscales bastante decentes, respetadas por todo el mundo. Entonces creo que por ese lado no va a ser. Hay problemas de clientalismo sin duda, podemos hablar del déficit democrático que hay detrás del clientalismo vestido de políticas sociales, que no es sostenible a largo plazo. Pero si yo fuera la oposición ahorita, nada más hablaría de salud y seguridad porque es terrible lo que está pasando en este país, no es normal lo que está pasando en este país en términos de esas dos cosas. Nada más para empezar y son mucho más cercanas a la gente que el debate institucional que todo el tiempo estamos teniendo, que está muy lejano de la gente y que le conviene al presidente y por eso le interesa mucho que sigamos platicando de eso en las mañaneras y todo eso. Bueno, Claudia Sheinbaum se ha hablado mucho de seguridad, ¿no? Sobre todo porque ella trae su onda de cómo en la ciudad cambió y bueno... Pero como López Obrador se enteró varias veces en otras elecciones, la Ciudad de México no es México. Eh... A ver... Sí. Quería... Ya como provoqué de este lado, de si estaba cantado o no quiero provocar un poquito por allá, pues las alianzas. Las alianzas. Este tema que decía Laurel y cómo llegan a entrar personajes, digamos, que no son tan queridos, ¿no? Por ahí teníamos el asunto de Hank. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tanto puede afectar a una... a un posible ya visto triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum? Es el justo equilibrio que se necesita entre el pragmatismo político y la doctrina ideológica. Me parece natural que en una campaña presidencial se busquen sumar a la mayor cantidad de voces posibles en la medida de representación para llevar un proyecto político a buen puerto como puede ser la continuidad de la Cuarta Transformación. Que en el camino algunos personajes nos hayan traicionado, el caso de Lili Tellez, el caso de Germán Martínez, pues va a pasar. Simplemente hay que saber cuándo distanciarnos de esa clase de personajes y cuándo pueden ser útiles o servir para alcanzar una mayoría. Hoy la Cuarta Transformación necesita ganar mayoría calificada en el Congreso para poder llevar a cabo las reformas que consideramos pertinentes a la Constitución para que el proyecto de la Cuarta Transformación pueda seguir. Se habla de fracasos en seguridad y en salud. Y yo empezaré hablando del tema de la seguridad a nivel nacional. Si hoy observamos la curva de homicidios dolosos en comparación con el 2018, lo que observamos es que la tendencia ya no sigue creciente. Estamos entrando en una especie de meseta o un estado plano en el crecimiento de la curva. Yo creo que lo que sigue y lo que se hizo en la Ciudad de México es bajarla. Y hay que bajarla de muchísimos motivos, fortaleciendo las policías locales, con mejor coordinación entre la Sedena, porque también es cierto que desde el ejercicio del poder no se puede prescindir de las fuerzas que tiene el Estado para garantizar su seguridad interior. Y en el tema de salud, yo creo que con la llegada de Inns, Benestar y con la mega farmacia se puede empezar a pelear ese tema para que muy pronto pase una realidad que ya no existan esas carencias. Ahora, ¿qué nos dicen las encuestas sobre la elección que viene? Si tomamos en cuenta el agregado de encuestas de oráculos, que es como el promedio de la encuesta de encuestas, hoy por hoy Xochitl Galvez tendría que remontar un punto porcentual semanal. Y fíjense lo que es eso. Para poder siquiera aspirar a alcanzar a la doctora Claudia Sheinbaum. No es cierto lo que se ha intentado enarbolar desde la oposición de que la gente no la conoce. El mismo agregado de encuestas nos dice que tiene un conocimiento alrededor del 92%. Y yo creo que lo que de ese lado debería preocuparles mucho es que entre más le empiece a conocer la gente, más la rechazan y más rechazan el pasado. Mientras ella se tropieza con el prompter, que pudiese parecer algo banal, pero es necesario que la persona tenga la habilidad siquiera de improvisar si se le va el teleprompter, se le van los cables. Mientras ella se tropieza constantemente, mientras dice es que no incluiríamos alito a las fórmulas, se le van los nombres, parece una campaña muy desorganizado. Bueno, Diálogos por la Transformación sí está entablando un verdadero nivel de contacto con la sociedad civil, si hay expertas, expertos ahí metidos, organizando un proyecto de país. Es que yo creo que esa es la diferencia entre, por ejemplo, PRIAN y Movimiento Ciudadano y lo que hoy está ofreciendo Morena. No es casual que se tenga el 67% de aprobación. Y eso lo quiero ligar porque yo creo que el pueblo es sabio, la gente sabe verdaderamente qué quiere. Y creo que no habría que temer, por ejemplo, que se hiciera por voto popular la elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Probablemente así no hubiera llegado Medina Mora a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, hay que desprogramarnos la mente en esta medida de que el Poder Judicial no tiene ningún tipo de incidencia política o no debería tenerlo. Claro que la tienes. Son los encargados de interpretar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y si tú quieres hacer un cambio de régimen, como lo hemos prometido y creo que lo hemos iniciado, necesitas necesariamente meterte a ese tipo de instituciones que bajo una mirada de la supuesta independencia, pues han abusado del poder de forma muy sistemática. Debo decir que para este programa, como justo estamos hablando de las candidaturas y de la diversidad que hay, invitamos a alguien de la alianza o intentamos invitar a alguien de la alianza PRI-PAN-PRD, no lo conseguimos. Y lo digo porque te voy a hacer una pregunta también provocadora, que es, pues qué onda, qué piensas o qué podrías decirle a quienes dicen que pues MSL está jugando el juego a Morena, ¿no? A la hora de dividir a la oposición y que solamente pues les interesa tener sus espacios en el legislativo porque saben que no van a ganar la presidencia y que lo que están haciendo es dividir o quitarle votos a Xochitl Galvez. No, definitivamente creo que este periodo de las campañas electorales es una muy buena oportunidad para que escuchen los discursos y para que escuchen las propuestas. Me parece que en muchos sentidos compartimos diagnósticos, pero no compartimos la misma ruta para lograr este famoso proyecto de nación, que en muchas ocasiones no veo del todo por parte de Morena, porque pueden llegar a tomar caminos que se contradicen. Nos acaba de mencionar a Lili Tellez. A mí no me cabe en la cabeza que un personaje como Lili Tellez haya salido de el Partido de Movimiento Regeneración Nacional. Es una persona totalmente de ultraderecha por el pragmatismo político y por intentar captar votos, porque fue lo que hace un momento nos comentabas. Se aliaron también con el PES. Hoy están aliados con el Partido Verde que sabemos, toda la sociedad mexicana sabe que es un partido mediocre, que vive de los recursos de la sociedad y al presidente, a Claudia Sheinbaum. Eso no le importa. Claudia Sheinbaum fue allá con el Partido Verde y dijo literalmente sus palabras, fueron, viva el Partido Verde. A mí me parece que esas son grandes traiciones del movimiento que se nos ha vendido a la sociedad mexicana como la gran transformación y como el camino hacia el futuro, cuando en realidad en muchas ocasiones lo que hace son guiños al pasado. Y en ese sentido sí subrayo el lema de Movimiento Ciudadano, porque lo nuevo ya está aquí y lo nuevo somos precisamente las nuevas generaciones. Y ojo, porque por ahí decían que Jorge Álvarez Maínez no es tan joven como se presenta, ¿no? Chaborruco. Pues no, porque hasta 29 años, ni siquiera yo soy joven, ¿verdad? Pero creo que pues también tenemos que entender que la generación milenial ya estamos rondando los 40 y que además uno de los requisitos para poder contender por la presidencia de México, pues ya no es la edad joven precisamente, ¿verdad? Entonces, pues nada más para cerrar este comentario, a mí sí me gustaría que prestáramos mucha atención a la narrativa que presenta cada propuesta partidista, porque en esas narrativas es donde podemos ver si existen propuestas encaminadas hacia generar políticas públicas y me parece que en ese sentido Movimiento Ciudadano, pues es una propuesta socialdemócrata, progresista, que lucha por los derechos humanos y que, bueno, pues definitivamente lo hemos dejado muy en claro con el PRI, con el PAN, ni a la esquina, la ultraderecha no tiene cabida en Movimiento Ciudadano. Sí, como ya sabrán, este programa es ultra breve, entonces les pido una conclusión de 30 segunditos a cada uno de ustedes, arrancamos por acá. Las pre-campañas ya acabaron, que siempre fueron campañas, yo creo que es momento de empezar a reformar un poco la manera en que hacemos este tipo de proceso electoral, porque a mí se me hace una simulación ridícula que estemos jugando que no existe un periodo de campañas. Una cosa que yo creo que mencionaste, que creo que es importante darse cuenta, es a mí me hubiera encantado de ser tan buena, Claudia Sheinbaum, que nos hubiera gobernado más en vez de estar la mitad de su sexenio afuera. Como persona de la Ciudad de México, votante en la Ciudad de México, a mí se me hace fundamental que la gente nos gobierne los periodos que estén aquí. Entonces ese tipo de debate es el que yo creo que hay que empezar a tener y abandonar esta simulación de las pre-campañas que siempre fueron campañas desde un inicio. Entonces, acabo con eso, ahora sí empecemos la campaña. Andrés. Sí, respondiendo un poco y siendo muy breve, yo creo que se separó porque tenía que separarse porque era un requerimiento legal. A lo mejor podemos explorar las virtudes o los efectos de haberse separado, pero yo creo que cumplió bien con su encargo constitucional y que es un buen gobierno en la Ciudad de México. Lo que yo mencionaba es que la izquierda, y creo que muchos del movimiento lo suscriben, no podemos vivir rascándonos el ombligo y viéndonos solo nosotros en la puritanés absoluta, ideológica, marxista, inamovible. Claro que hay que sumar, hay sumas que salen mal, como por ejemplo la de Lili Tellez, hay sumas que salen bien, eso también es innegable, hay gente que ha venido de otros partidos. El mismo Javier Corral, que fue un panista durante muchos años, defensor de derechos humanos, luchador social, gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado con las sumas, pero no lo deje que es exclusivamente para tener votos. Yo creo que la contienda está casi definida, hoy la doctora Claudia Sheinbaum trae 26% o 26 puntos de ventaja porcentual y que nada más es cuestión de seguirla manejando, llevando una campaña amplia, democrática, plural y que se acerque a todos los sectores sociales. Laurel. Pues yo me quedo con que todavía faltan muchas semanas para la elección y en este tiempo puede pasar un sinnúmero de cosas, sobre todo en la política mexicana. Y también quiero ser muy muy sincera porque definitivamente me parece que México sí necesita una transformación, pero a Morena le quedó grande la cuarta transformación. A Morena le ha quedado grande la democratización del país y lo podemos ver con las acciones de Claudia Sheinbaum, su tibieza ante todas las directrices que le marca el hoy líder Andrés Manuel López Obrador y que eso me hace preocuparme al respecto de qué ocurriría con México si ella llega a la presidencia. Pues sin duda esto digamos estamos en el intercampaña, las campañas empiezan oficialmente en marzo, vamos a seguir discutiendo sobre todo lo que va a pasar en las elecciones, esto es El Desfiladero, nos vemos la próxima semana, muchas gracias. ¡Gracias!